Para la conferencia de prensa, señores, yo no sé si nadie le dijo nada, ¿no? ¿Va a dar el equipo? Señores, atención, no sé si ya tiene el equipo para jugar ante Vélez, pero bueno, lo primero quiero tomar, quiero tomar una selfie con Carlos, la voy a hacer, la voy a hacer en vivo, a ver, porque este sistema que voy a usar, gracias a mis amigos de personal, ¿eh? Yo sí. Mirá, por la tecnología instalada para que esto sea posible, gracias personal. Ahí está. Mirá, ¿tenemos la camarita ya? Señores. Es genial lo de personal. ¿La tenemos? ¿Qué vas a hacer? No la tenemos todavía abierta, ¿no? A ver. A ver, Marcelo. Esperá que la vamos a poner, a ver. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ver, esperen un poquito, muchachos. Ver, vamos, ver. Estamos, sí, ya estamos. ¿Qué pasó? ¿No está? ¿Necesitó un técnico? A ver, ¿qué dice? Nico Magaldi es el que sabe acá. A ver. Ahí está, Nico. Ahí está. No la tenemos todavía, ¿no? Pero bueno. Señores, conferencia de Carlos Bianchi, mientras Nico me soluciona acá el tema en el teléfono. Pase, pase por acá, Nico, venga. No hay problema. Señores. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo está en este momento? Un momento difícil. Bien, 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 bien. Contento, bien. Bien y rapidito, porque mañana concentramos tempranito. Vamos. Mañana concentran. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Carlos, ¿le dijeron lo de Saturno este fin de semana? Sí, sí. Soy técnico de fútbol, pero no soy un gil. No, 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 lo tengo clarito. Lo de Saturno lo tengo clarito. Va a haber un eclipse el martes que viene para que los chicos se saquen fotos de Saturno y la luna se juntan. O sea, esas cosas son lindas. La podés sacar vos, que te gusta el selfie ahí con los chicos. ¿Se enteró lo de Ibarra? Que va a ser jefe de gobierno de vuelta. No. Cada uno hace de la política lo que quiere. Vengo a hablar de fútbol. Hablemos de fútbol. Lo que haga Ibarra no es problema a Ibarra. Lo que hace el técnico de Boca, lo hace el técnico de Boca. Preguntamos las cosas de Boca. Carlos, ¿por qué Boca no se pudo parar bien hasta acá? ¿Por qué nunca pudo parar? Boca viene parado hace bastante tiempo. Eso es importante. Decirlo. El problema, que lo hablé con Angelich, es que Boca, yo lo paro bien a Boca. Boca está bien parado. El tema es que cuando el árbitro pita, se mueven todos los jugadores. Ahí me caga la cosa. Pero yo lo paro bien. Eso es importante. Hay que pararlo bien. Hay que pararlo bien. Pero los cambios... Rápido que mañana... No, no, la última solamente. ¿Los cambios le respondieron como esperaba? Los cambios. ¿Eh? ¿Le respondieron como esperaba los cambios? Yo le afano el auto a mi señora que tiene automáticos. Son buenísimos ellos. No tienen nunca un cambio. Automático le afaná de estacionar donde vos querés o no. ¿Eh? Automático no. Sí, automático. Señores, mire, tenemos acá, me voy a sacar una selfie, por Dios. Carlos, que no está ni enterado, dejémoslo así. Sí. ¿Le llega el mensaje de Carlos a los jugadores? A ver. Tienen todos los jugadores, siempre digo lo mismo. Todos los jugadores. Ahí está. A ver, atención. Vamos a sacar la foto. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá en vivo? ¿Está acá? Ahí está. ¿Está aquí una selfie en vivo? En vivo. Vamos a tuitear en vivo. A ver, si podemos tuitear en vivo. Para los periodistas. Vamos a poner, sea, el Twitter en vivo. Mire, ¿qué ponemos? Ponemos. Por siempre, Carlos. Por siempre, Carlos. Por lo menos hasta Vélez. Hasta Vélez estamos ahí. No, no, ahí está, ahí está. Ahí está. Hasta el partido de Vélez. Hasta Vélez va. Según lo que... Aunque te digo una cosa, hoy hablé con Ángelis. Y en un momento le dije, aguantamos hasta el domingo. Y me dio más vuelta que el altónico con cubo mágico, ¿sabés? Le gustaba como medio raro. Como medio raro. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Antes de irme, le quiero regalar la campera a un hincha de boca, un bostero. Perfecto. Le va a dar la campera al hincha de boca. Gracias, Carlos. Le da la campera a Larry. Qué lindo. Perdón. Muy bien. Qué buen gesto. Muy bien. Perdón. Carlos, ¿qué tiene atrás? Carlos. ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Qué tiene? ¿Un zapato? ¿Eh? ¡No! La pasada que le dieron. ¿Cuánto? ¿Qué número dice? 42. ¿De quién es? De Daniel Ángelis, sí. Pará. ¿No me habrán puesto un bolero en el culo y yo no me doy cuenta? No. ¿Por qué no va a chequear, Carlos? Perfecto. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, ahí está. Se apuesta la foto en vivo.